qué tal amigos de game cracks como se encuentran el día de hoy espero que muy bien hoy vamos a hablar de cómo cambiarme de servidor es un vídeo muy breve muy sencillo la verdad es que si tienes mayores dudas te invito a que me contactes pero desde ahorita te digo cambiarte de servidor es muy fácil pero requiere una inversión no es gratis entonces te invito a que veas cómo es el proceso y si te gusta nuestro contenido te llama la atención te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que es en nuestra página de facebook youtube en instagram somos nuevos en instagram no es no hemos creado todavía mucho pero te invitamos a que nos sigas le des like nos compartan los comentes y que creemos una comunidad mucho más grande te invitamos también a nuestro grupo de facebook de kingdom guard méxico no existe un grupo será padre tener un conjunto de jugadores de méxico así que te invitamos a que nos busques nos compartas hagamos una comunidad mucho más grande cuando tú vas a quererte brincar otro servidor aquí está te dice cuántos pergaminos necesitas de acuerdo al tipo del servidor entonces por ejemplo este personaje al saludar 410 cuesta 50 pergaminos de transferencia si yo le diera confirmar me va a decir que no los tengo mis objetos insuficientes entonces tendría que ir a comprarlos entonces aquí en esta flechita que dice cuánto me cuestan los pergaminos por ejemplo 20 me cuestan 2350 obviamente para irme ese servidor pues necesito fíjate que se necesitan 100 para ir al 402 no se hace que date un como un guantala me necesitas para ir de 100 si de 20 en 20 son 2000 pues son ahí te hago la cuenta son 2349 por por 5 se necesitan 1745 para cambiarte de servidor en este caso al servidor que tenemos aquí que es el 402